Y arriba todo el mundo y las palmas, y las palmas arriba Para los vanidosos, los de grandes, el especial señores Ahí para Luciano Becerra, Bronco, Number One, Pokelón Arriba señores, ¡Viva! ¡Ay que rico! Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me has preguntado Me he dicho que no Yo le he dicho que no Soy honesto con ella y contigo Ayer quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferes Ya no te aferes Ya no te aferes Ya no te aferes Ni me hagas más daño Ya no Y sabes que no fue mi culpa Te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguía de ti enamorado Mas luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada No sé por qué Pero fue así Así fue, así fue, así fue Y arriba seguimos señores Los atrasadores de Charagua Arriba se venía Los boleros Para qué, para qué Me haces llorar, llorar, llorar Que no ves como te quiero Para qué, para qué me haces sufrir Que no ves que más no puedo Yo nunca, nunca había llorado Y menos, nunca, 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 nunca había tomado Y menos tú, nunca, 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 nunca rapper Y que hoy me emborracheé Por ti ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar a no saber de mí Es el pan que hoy tomé y que hoy me emborracheé Por ti ¡Eso! ¡Y arriba a gozar! ¡Ay, que alegro!